¡Suscríbete al canal! Felipe Mora como atacante central y por izquierda una de las revelaciones, el hombre de Linares, Diego Vallejos. Esta es Católica, va como enganche y Pedro Muñoz y Gabriel Vargas, los hombres en punta. Camiones y buses, Jack, la confianza tiene nombre, nos presenta la suplencia de Audax Italiano y aprovechamos de saludar cordialmente a nuestro periodista, ¿cómo estás, Roma Yugarte? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo estás, Caco? Y la banca del conjunto de Audax Italiano está compuesta por el 13, el arquero suplente Jaime Bravo, el 4, Valdos Gozo, 5, Sebastián Silva, el 15, Omar Salazar, 16, Mauro Olivi, 17, Jorge Enríquez, el 21, Cristian Canué, su director técnico, el señor Jorge Pellicer. Ahí está Don Jorge, 48 años, 14 partidos dirigidos, 16 puntos, 38% el rendimiento de Pellicer al mando de Audax Club Esportivo Italiano. Camiones y buses, Jack, la confianza tiene nombre, nos presenta la suplencia de la Universidad de Concepción. El 22 lo lleva el arquero suplente, Leonardo Figueroa, el 6, Michael Lepe, el 9, Diego Churín, 18, Felipe Reynero, 19, Leonardo Monge, el 24, Manuel Briones, el 26, Jorge Troncoso, su director técnico, el Rosarino, Pablo Sánchez. Allá está el Vitamina Sánchez, 41 años, 14 partidos dirigidos, 14 puntos, 33% el rendimiento. Controlando su cronómetro, Enrique Oses, próximo a iniciarse entonces este partido con el cual cae el telón de esta decimoquinta fecha, que ya estaremos desmenuzando, conversando con el Caco Villalta, soro el silbato de Enrique Oses, ya están jugando, ya comienzan 90 minutos del bendito fútbol chileno aquí en la Florida, Audax Italiano frente a la Universidad de Concepción. Uniformes tradicionales, camiseta verde para el Audax, camiseta amarilla y pantalón de color azul para la Universidad de Concepción. Ese es el Pupi Vázquez, reapareciendo el Firulay con Tereras, jugando en corto nuevamente para que aparezca Brian Carrasco con Tereras. Toque y toca el Audax Italiano, el Pupi Vázquez, que buena habilitación para Diego Valdés de primera, Moura, trabando Muñoz, el remate de Moura, notable el tigre, notable el tigre, Cristian Muñoz lo tuvo a Felipe Moura, lo más claro del partido lo apuntamos en cuatro minutos, era gol para el Audax Italiano. Ahí observamos lo de Morales y lo de Felipe Muñoz luchando, ¿no? ¿Y sabes quién se nos va a ir del arbitraje? El señor Sergio Román, el primer asistente hoy es su último partido del campeonato. No te puedo creer. Sí, 45 años ya se retira, pero van a tener un torneo más porque van a ir al campeonato mundial de clubes, que se juega en Marruecos, donde va Enrique Osses como árbitro, ahí se despide. Y atención con esta carga, ahí está Brian Carrasco, ¡golazo! ¡Gol! ¡Deudaxi Italiano! 22 minutos de este primer tiempo, ¡golazo! Notable Brian Carrasco, 25 metros, sacó un derechazo furibundo, arriba, 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 arriba. Se le coló al tigre, Cristian Muñoz, ¡nada puede hacer! Y es la apertura de la cuenta aquí en el municipal de la Florida. Lo hiciste tú, velo sin Raptor. Brian Carrasco, con un gol, con un gol de otro contexto. Audaxi Italiano 1, Universidad de Concepción 0. Es un golazo. Pierde la pelota en la salida, la Universidad de Concepción, observen. Es poco el trayecto que recorre y enlarga la distancia. Y el remate es certerísimo, certerísimo. Ahí está la pelota que viene de la Universidad de Concepción en la salida. Vanríquez, entre otros. Carrasco ya observa y remata. Dispara, percuta. ¡Qué golazo, Dios mío! ¡Qué golazo! Vacilando en Neri Veloso, que ha tenido escasísimo trabajo. Arriba Carrasco. Custodiado por Imperiale, la pelota deriva hacia la posición del Firulay Contreras. El Pupi Vázquez, atención, qué buena pase, qué buena entrega para Valdez. Y al centro de Valdez, mira el segundo, Vallejo, ¡golazo! ¡Gol! ¡De Audax Italiano! 24 horas, 24 minutos de este primer tiempo. Lo hace el Toro de Linares. La tocaron todos, maniobra urdida, tramada, bien elaborada en la mitad del terreno. El desborde por la derecha, el centro rasante y en la boca del arco. Como un goleador de raza, no perdona Diego Vallejo. Aumenta la cuenta el Audax Italiano. Dos para Audax Italiano, cero para la Universidad de Concepción. Si bueno fue el gol de Carrasco, qué bueno fue este también. Tremendo, zurdazo un poco caído para no perder la segura. Lo de Valdez. Primero Vázquez fue el que lo habilitó a Valdez y lo dejó solo en esa posición. Llega tarde Felipe Muñoz en el cierre. El arquero que trata, que procura. Pero el remate es furibundo y la zurda cayéndose, asegurando la pelota. Lo que le peligra es la tabla del descenso. Pero este campeonato ha hecho un torneo aceptable. Exacto. Incluso yo me acuerdo de varias veces que ha sido entrevistado Pellicer y concuerdo con aquel concepto. Ya te cuento por qué busca a Diego Vallejo. Se enreda Felipe Muñoz. Atención, muere. Y el tercero. Mora, 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 Mora. Cerquita del tercero, el Audax Italiano. No lo puede creer el goleador. No lo puede creer Felipe Mora. Si pasó así cerquita, pegadito al vertical derecho. Pudo haber sido el tercero. Entre aciertos y desaciertos. Las pelotas que tiran en esa de Concepción la pierde y la aprovecha rápidamente la gente de ataque del Audax Italiano. Y estuvo a punto de alzar la cifra. Lo cual habría sido quizás una exageración para dar por casi causulado un partido que todavía está en desarrollo. Contreras, tocando con el Pupi. Robay más atacante coloca. De alguna manera. Sí, con su atacante. Ese es Vázquez. Cediendo para Contreras. Tiene espacio para avanzar. Prepara el centro. El control de Diego Valdés. Atención, mira el tercero. Valdés, 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 Valdés. Notable el tigre. A quema ropa. Sensacional en el achique. El tigre Cristian Muñoz. Era el gol de Diego Valdés. Lo evita. Lo impide. Con una tapada de otro planeta el tigre y Muñoz. Está donde muchas veces los volantes no están. Valdés, bien Muñoz. Bien Muñoz. Que va a ejecutar. Que va a servir la Universidad de Concepción desde la derecha de su ataque. Suben varios a buscar el cabezazo. Viene el centro. Arriba Churín. No llega. Ganó de aire el Raffolarra. Colabora Brian Carrasco. Que quiere salir. Lo está marcando. Lo está presionando. Y le está ganando a Fernando Manríquez. Ahora hay falta de Carrasco. Sí, señor. Se apura Manríquez. La busca al área. Vargas, golazo. Gol. De la Universidad de Concepción. El Arcángel. Desempolvando todos sus antecedentes goleadores. Se apura Manríquez. La juega primero. La juega rapidito. La diagonal de la muerte de Vargas. El Arcángel. Y el zurdazo cruzado para vencer. Para batir. Para derrotar a Neri Veloso. La esperanza que llega. Descuentan los del Campanil. Dos para el lado de Achisteliano. Uno para la Universidad de Concepción. Luis Ovargas. Me parece pelota en movimiento. Me parece pelota en movimiento la de Manríquez. Él la echa a correr. La lanza adelante. Y la saque inmediatamente. No en pelota detenida totalmente. Si quiere ser exquisito del punto de vista reglamentario. Me parece que esa pelota no estaba quieta. Bueno. La aprovechó. Está Valdés y está Carrasco. Se quedan Bozo y el cupo y Vázquez. El resto. Todos a buscar el cabezazo. Va a ser finalmente Valdés quien va a ejecutar. Valdés y la derecha. Valdés y el centro. Al segundo palo. ¡Cabezazo! ¡Oh! Notable otra vez el Tigre. Si aún está con vida la Universidad de Concepción. Es por lo menos por tres tapadas realmente fuera de orden. Fuera de toda lógica del Tigre Cristian Muñoz. Cabezazo aquí, Marropa hacia abajo. Como recen los manuales del Rasco Larra. Y estuvo soberbio una vez más el Tigre. He estado bien en eso que son los achiques. No porque lo han fusilado. En tres o cuatro ocasiones. Cabezazo que va muy bien dirigido. Este era muy difícil. Muy complejo. Tiro libre. Y en el servicio de Carrasco. Cabezazo. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Audax Italiano Salazar! 38 de este segundo tiempo. Y al parecer todo liquidado. El centro de Brian Carrasco al punto penal. Frentazo notable de Salazar. Y esta vez el Tigre que no puede hacer milagros. Audax Italiano festeja su aniversario. Al parecer con una victoria. Los brazos al cielo. Audax 3. Universidad de Concepción 1. Sí. Al otro lado donde fue anteriormente el cabezazo que estuvo muy bien. Muñoz esta vez no pudo. Se pierde la marca. Y Salazar el hombre que había ingresado por Mora. Justifica esa incorporación criticada por quien habla. Entre otros. Manotazos ahí entre Muñoz y Valdés. Los va a llamar el arbitrosis. Llamando a la calma y Enrique Oses. Mediando entre Felipe Muñoz y Diego Valdés. Ahora sí. Se va a reanudar. Con la ejecución por parte de José Firulay Contreras. Epa, ¿qué pasó? Acuso un golpe ahora a Diego Valdés. Mira hacia... Está el juez asistente romano. Y roja. Y le muestra la tarjeta roja. Al jugador de la Universidad de Concepción. Cartulina roja. Tengo dudas en torno al expulsado. Me da la sensación que no es Felipe Muñoz. Parece que es troncoso. Es troncoso. Es troncoso. Perfecto. Sí, camiseta 26. Pero veamos, ¿no? Troncoso entonces. El hombre que había ingresado en el segundo tiempo. Es expulsado por Enrique Oses. Ahí está. Abandona troncoso. La refriega anterior había sido entre Valdés y Felipe Muñoz. Pero ahora el que... El que se ha expulsado por la intervención sobre Diego Valdés es troncoso. Mira, Caco. Vamos a ver. Sí, ahí hay un antebrazo que lo mueve, ¿no? Lo saca de posición y después la exageración del jugador nomás para formar el cuadro para el árbitro, ¿no? Cuando ya viene la ejecución de Diego Valdés. Arriba, cabezazo. Oh, aparecía, llegaba. Juan Cornejo con aquel frentazo pasó cerquita del arco del tigre Cristian Muñoz. Y se produce un cambio. ¿Para quién son los aplausos, Romay? Los aplausos son para Brian Carrasco, camiseta número 11. El que ingresa es el 21, Cristian Canué. Otro que reaparece, tengo entendido, Romay, ¿eh? Cristian Canué. Tensión, un error tremendo en el fondo. Viene el cuarto. Solo Valdés, 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 Valdés. Golazo. Gol. Deuda Chita Leano. El error tremendo, el error de Machuca. Capitaliza nomás Diego Valdés. Asunto liquidado, asunto concluido. Todo terminado aquí en la Florida con la intervención de Diego Valdés. Con el gol de uno de los mejores jugadores de la cancha. Audax Italiano 4, Universidad de Concepción 1. La medalla que muestra dos caras, la alegría de Valdés y el horror, la desazón de Machuca Caco. Observemos la infraria. Claro, tremendo error. Hay un error de Muñoz, en absoluto, ¿no? Muñoz se entrega bien al hombre que estaba solo. Le va a llegar la pelota y... ¿Y qué metiendo ese control a mal? Bueno, ni se le ocurre ni más ni menos que el mejor jugador del campo de juego, ¿no? Pobre compromiso el que ha brindado el elenco del Campanil. Con solo el gol de Gabriel Vargas y muy poco más. No va el cambio, ¿eh? Lo aguantaron. Porque no hay tiempo para más. Exactamente en el minuto 48 suena el silbato de Enrique Osses, determinando la culminación del duelo. Se cierra también la decimoquinta fecha de Scobo Chabam de apertura. Ha ganado aquí en la Florida el Audax italiano por cuatro goles a uno a la Universidad de Concepción.